Pediste y te vamos a dar Alguna gente pidieron canciones de la vieja guardia Disfruten esta Ahora si a ti y yo Pa' gozar Que ven como estamos en poquete Díselo con el coro Tu lo sabes Boricua Llegó la banda Tocando salsa Para que entren En la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren En la bachata Todos están bien contentos Porque les quiere a tocar Un grupo de bandiditos Que les pueda musicar Llegó la banda Tocando salsa Para que entren En la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren En la bachata Y ahora tú ves como todo el mundo Tocando se ha puesto ya Y de paso bailadores Porque vamos a gozar Y de paso bailar Y de paso bailar Y de paso bailar Y de paso bailar la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Siempre pa'lante y nunca pa' atrás, ni pa' coger y puso camarada, porque yo vengo contento y arrollando en el solar. Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Bante entre la bachata, caballero y mira. Llegó la banda del barrio de Nueva York. Viene tocando su salsa, salsa rica que manda con el piano de Oscar Hernández y con la gracia divina arriba a ti y yo, Puerto Rico. Que no nos para nadie, con agua, sin agua. Se fue el piano otra vez, pero seguimos. El maestro Guillermo Calderón, Puerto Rico Arriba, Boricua. Con las manos arriba, que se sienta. Eso. Cristina. Saludos, Canadá. icky. Sobida, Stacy. ¡Ya la gente de Perú que está aquí! ¡Chim, pum! ¡Ey! Llegó la banda Con el pianito que dice tiqui 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 tacutum Llegó la banda Pero seguimos pa'lante, eso no le importa a usted Llegó la banda Nos traemos salsa de la calle con caché Llegó la banda Para que goce, para que disfrute como es, oye Llegó la banda Banda, 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 banda De la cumbacha rica mi banda Llegó la banda No se vaya a equivocar, Marco Bermúdez le canta Llegó la banda Yo vengo de Manaví de mi Ecuador con cariño Llegó la banda Pati, 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 coqui, 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 puerto rico Llegó la banda Vengo cantando mi salsa, mi salsa que manda Llegó la banda No se me caña a equivocar, goza cero y la mata Oscar Hernández Y la histónica del barrio Con un clásico Gracias, Puerto Rico Dale Oresta en el bongó Quema, brother Quema El nene de la orquesta Nene de la orquesta Llegó la banda Llegó la banda Nene de la orquesta Tengo a Godzilla Llegó la banda Complacido mi hermano